bueno hermanos aquí vamos a tiktoker otra vez de regreso está preguntando la racilla que si me gustan las canciones del laberinto claro que me encantan las canciones del laberinto vamos a interpretar unas cuantas ahora y tal vez otras en estos días pero casi me voy a cantar todo el álbum como lo hice con con mi ídolo john sebastian entonces vamos a empezar con canciones del laberinto esto se llama la corita nayarit su estado bajando la sierra camino rumbo a la costa allá en compostela nació la corita y es una hembra preciosa sentí ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos y al pedirle a que ellos se me arrugó el cuero cobarde se me hizo poco si otra vez la miro por dios que le digo le digo cuánto la quiero la traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo la traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo ojo vámonos para la casa mi hija sentí ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos y al pedirle a que ellos se me arrugó el cuero cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo Y véngase pa' la casa, mamita